Buenas tardes, regidores, nuevamente. Bienvenidos a la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 14 horas con 40 minutos, del día 14 de febrero, iniciamos con la comisión mencionada, por lo cual solicito a la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, tiene justificación. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete, tiene justificación. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano Ramón González González, tiene falta justificada. Por lo cual le informo, señor presidente, que de 13 ediles hay 10, por lo cual hay corum. Muchas gracias. Regidora, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, informar que el municipio de Tepatitlán de Morelos será sede del evento Fiesta de la Verdad 2023, que se realizará el 17 de febrero de 2023. Dicho evento es organizado por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. El fin es sensibilizar a la población acerca de la utilidad del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales como herramienta indispensable en el beneficio de la calidad de vida de todos los mexicanos y mexicanas. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles, regidores, este punto, como mencionas, es informar sobre la fiesta de la verdad que se va a llevar a cabo el municipio de Tepatitlán de Morelos el día 17 de febrero, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro treinta, cinco de la tarde, más o menos, tuvimos una plática con el doctor Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en donde estuvimos platicando este tema. Esta feria o esta fiesta se ha llevado a cabo en pocos municipios a nivel nacional y se buscó la posibilidad de que Tepatitlán fuera sede en Jalisco para llevar a cabo este evento tan importante, donde se van a, o la intención es llegar a más de tres mil niños con los temas mencionados. Pues se platicó, se formalizó con esta solicitud por parte del ITEI, hacia un servidor y al municipio, donde menciona los puntos o las necesidades para que se puedan llevar a cabo la fiesta de la verdad. Como municipio nos toca además de las instalaciones, algunos otros temas como el transporte de escuelas, las instalaciones, el equipamiento que se necesita para llevar a cabo, toda la fiesta que depende de muchas cosas, desde sillas, micrófonos, todos los equipos de sonido, plataformas, espectáculos artísticos, islas de hidratación para los niños, etcétera. Una serie de requisitos, las cuales ya desde hace un par de semanas se ha estado realizando por la Dirección de Educación, en particular por la Coordinadora de Educación Fabiola Maciel, para tener todo listo para este viernes 17 y se ha contado con la participación y la colaboración de distintas dependencias del Ayuntamiento. Y los gastos que se originen de esta fiesta de la verdad saldrán de la partida 46, Alcalde en Acción o partida 382, gastos de orden social y cultural, los cuales pues les puedo comentar que el mayor gasto va a ser recurso humano, que es lo que mayormente se necesita, ya está todo organizado para el viernes y los gastos económicos pues son cantidades menores. Me gustaría también dar lectura a la carta que se envió a los supervisores y directores para hacer la invitación por parte del gobierno municipal a las diferentes escuelas primarias y secundarias del municipio. Adelante, regidora. Con permiso, buenas tardes. Supervisores y directores, presente. Por este medio le envío un afectuoso saludo acompañado de un reconocimiento por las labores que en conjunto con la comunidad educativa realiza en favor de los estudiantes de nuestro municipio. La presente tiene como objetivo invitarlo para que en conjunto de sus alumnos y docentes nos honre con su presencia y participación en la fiesta de la verdad Jalisco 2023, que llevaremos a cabo el próximo 17 de febrero del presente año a las 10 horas en las instalaciones del núcleo de la feria. La fiesta de la verdad es una tarea institucional en formato de feria ciudadana que busca sensibilizar a la población acerca de la utilidad del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección a datos personales, como herramienta indispensable en beneficio de la calidad de vida de todos los mexicanos. Con ello, se busca además incidir para promover el ejercicio de ambos derechos. La fiesta de la verdad inició en el 2015 y a través de su presencia en diversas entidades del país se ha ido consolidando a nivel nacional, siendo actualmente del interés de los órganos garantes locales para llevarse a cabo de sus entidades, por lo que como parte de su organización se procura estrecha coordinación entre estos y el INAI. La fiesta de la verdad promueve el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales entre la población mediante un encuentro social con participación de la comunidad en actividades culturales, lúdicas y recreativas. No omito señalar que este evento lo realizamos en conjunto al Gobierno Municipal de Tepatitán de Morelos, el ITEI, el INAI, en favor de la sociedad del municipio y la región, por lo que esperamos contar con su valiosa presencia. Sin más, me despido quedando atentamente oportuna a su respuesta. Atentamente, Presidente Municipal, Miguel Ángel Esquiles Esquiles. Muchas gracias. Regidor, esta es la invitación que se manda a las escuelas del municipio a participar. Adelante, Regidor Gerardo. Gracias, Presidente. Nada más para preguntar si ya confirmaron algunas escuelas su participación en este evento. Sí, Regidor, ya está bastante avanzado el tema. Ya hay muchas escuelas que ya confirmaron su participación y algunas otras estaban por confirmar, dado que no es solamente que la escuela desee confirmar, sino que tiene que tener la autorización de los padres de familia, de los alumnos que quieran participar en dicha feria. Todos tienen que tener autorización por parte de los padres de familia. Sin embargo, eso es responsabilidad de las escuelas. Algunas están tardando un poco precisamente por el tema del permiso de los padres, pero hay varias escuelas que ya confirmaron su participación. Muchas gracias, Presidente. Adelante, Regidora. Al igual que mi compañero, quisiera preguntar si del municipio de Arandas sí han confirmado participación o solamente será a nivel municipal. Desconozco, Regidora, si han confirmado participación de Arandas. Les comparto que no solamente se mandó la invitación a Arandas, se mandó la invitación a los municipios aladaños por parte del municipio. Por parte de Litaya vienen de esta forma, pero por parte del municipio también se mandó invitación a otros municipios. Entonces, ha estado en contacto por parte de la Dirección de Educación directamente con las Direcciones de Educación de los municipios para revisar quién ha confirmado su asistencia a participar en este evento que se llevará a cabo en Tepatitlán como sede. Sin embargo, quienes confirmen o participen de otros municipios, ya la responsabilidad es de los municipios que participen, ya no del municipio de Tepatitlán. Gracias, Regidora. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, es un punto informativo. Lo vamos a dejar como un acuerdo de comisión. Quisimos hacerlo de esta forma para que todos tuvieran conocimiento y hacer la cordial invitación a todos al acto protocolario que se llevará a cabo el viernes a las 11 de la mañana en el núcleo de feria. Si no hay más observación, el Espíritu levanta en su mano si están de acuerdo en aprobar el acuerdo expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Punto número 4. Puntos varios. Gracias, Regidora. No tenemos asuntos varios. Pasamos al siguiente punto. Punto número 5. Clausura. ¿Es cuánto? Gracias, Regidora. Siendo las 14 horas con 50 minutos del día 14 de febrero del año 2023, damos por terminada la Comisión Edilicia número 52 de Hacienda y Patrimonio y colegiada con la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias y buenas tardes.